El test rápido consiste en tomar una muestra del exudado nasofaringio de aquel paciente con síntomas y podemos tener el resultado en entre 15 y 20 minutos. ¿Qué hace este test? Detecta una proteína que está en la superficie del virus. Si detecta la proteína me va a dar positivo. Es una herramienta súper valiosa para la que ahora contamos acá en Berazategui también. Estela, el paciente llega, le hacen el hisopado tal cual vos lo decías ¿Y se queda esperando ahí el resultado? Se queda durante 10-15 minutos ya tiene el resultado, sí. ¿Cuál es el requisito para que le hagan el hisopado? Toda aquella persona que presente síntomas, dolor de cabeza, dolor de garganta, mialgia que es dolor corporal, fiebre mayor a 37.5, diarreas, vómitos, ¿sí? Y falta de gusto y olfato. Aquellos que tienen falta de gusto y olfato, cuando se haga la selección, el triage previo que se hace de todos los pacientes que llegan al lugar, esos síntomas ya son compatibles con COVID positivo y por criterio clínico se los saca de esa primer fila y se los lleva a otro lugar porque se los consideran positivos, no se hisopan, pero se completa exactamente la misma ficha que uno necesita para hacer el seguimiento epidemiológico del paciente y todo el seguimiento que necesita hacerse durante el transcurso que dura la enfermedad que es un promedio de 10 días. El promedio de hisopados que se hacen por días de 100 es el recurso con el que contamos diariamente en cada polideportivo.